Bienvenidos a Extracto, un espacio donde encontrará lo más relevante que ocurrió durante Interfaz, el programa matutino de la Agencia Informativa de Educación de México, que conducen mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera. Un esfuerzo en el que usted podrá enterarse de diversos e interesantes temas del acontecer de la educación de nuestro país y del mundo. Un lugar de encuentro entre las voces de estudiantes, maestros y autoridades. Todo con el objetivo de resaltar las acciones que los actores involucrados en la educación realizan y que, de una u otra forma, impactan en la vida diaria. Soy Rodolfo Hernández y juntos nos pondremos en contexto. Hoy en Extracto, lo mejor de Interfaz. Australia y sus problemas de distancia son resueltos de manera muy peculiar. En orientación vocacional, José Carlos Hernández Rocha, coordinador de los programas académicos en comunicación y mercadotecnia de la Universidad del Valle de México, nos habló de una interesante e innovadora licenciatura. Se graduó la tercera generación del programa Mujeres STEM por la Fundación México-Estados Unidos. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos mostró una charla con el profesor José Cuauhtémoc Morales Campos, ex maestro normalista. En nuestra alianza con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la reportera Berenice Sánchez nos habló de una investigación sobre el cáncer infantil. Conoce el mucho, el museo de la temática más dulce, el museo del chocolate. La vigesimoctava edición de las fiestas de la Vendimia se llevará a cabo en Ensenada, Baja California. En Extracto te damos toda la información. Y en los deportes, platicamos con una celebridad del fútbol mundial, el argentino Jorge Valdano. Quédate en Extracto, lo mejor de Interfaz. Australia es el sexto país más extenso del mundo. Esta característica genera que en algunas regiones de esa nación, la distancia entre los hogares y los colegios sea extensa, generando que muchos niños no asistan a clases. Sin embargo, hace ocho décadas se encontró una alternativa para mitigar esta problemática, las llamadas escuelas del aire. Acompáñenme a conocer este esfuerzo a través de lo que fue nuestro reportaje del día en Interfaz. Australia es un país extenso. Sus áreas laborales se encuentran alejadas de la población. Por ello, muchas personas que viven en zonas remotas no pueden enviar a sus hijos a un centro educativo. Las escuelas del aire surgieron justamente para mitigar esta situación. Se trata de institutos por correspondencia donde las clases son impartidas generalmente a través de la radio. El modelo está basado en un servicio médico conocido como Royal Flying Doctor's Air. Surgió en 1928 y fue hecho para que los habitantes de las entidades remotas pudieran solicitar asistencia médica por medio de las radiocomunicaciones. Después de un tiempo de haber iniciado el programa de ambulancias aéreas, el gobierno se percató de que a los niños de estas poblaciones les enseñaron a utilizar los equipos de radio en caso de que surgiera cualquier tipo de contingencia. Fue así como nació la idea, en 1946, de que la base Alicia Springs fuera utilizada para transmitir lecciones escolares por medio de radios de onda corta. Durante este programa piloto, las clases cubrían el mismo currículo que las escuelas tradicionales y los proyectos especiales eran entregados a través de la oficina postal o gracias al servicio de ambulancia aérea. La iniciativa fue bien recibida. Solo tres años después, la primera escuela del aire, Alice Springs, fue instituida oficialmente. Para 2005 ya existían otros 15 colegios de este tipo con una cobertura de 1.5 millones de kilómetros de la región australiana. Además, las escuelas del aire se convirtieron en la primera instancia para que los niños con residencia alejada de zonas urbanas pudieran socializar con personas fuera de su núcleo familiar. Cada estudiante tiene contacto con su profesor durante una hora y el resto del día realizan ejercicios para reforzar los temas que vieron bajo la supervisión de sus padres. Año con año, en tres o cuatro ocasiones, se organizan prácticas presenciales para ver sus avances y permitir que los alumnos dialoguen con otros de sus compañeros. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la necesidad de enviar sus trabajos para ser revisados por medio de correo o vía aérea fue innecesaria. El Internet brindó la oportunidad de hacer las revisiones más rápidas y tener un contacto más directo. Ahora, por medio de las llamadas virtuales, existe la posibilidad de tener, además de sonido, la transmisión de video. Esto ha significado una renovación para las escuelas del aire y es que la transmisión vía radio está siendo gradualmente desplazada por las nuevas tecnologías. Sin embargo, estos centros educativos continúan siendo la mejor herramienta que poseen muchas familias australianas para acercar la educación a sus hijos y que, además, ha brindado, en diversos casos, mejores resultados que los obtenidos por institutos tradicionales. Y como cada lunes en Interfaz, contamos con nuestra sección Orientación Vocacional. En este espacio, diferentes instituciones públicas y privadas nos muestran su oferta educativa a nivel superior para ofrecer a los jóvenes opciones diversas en la búsqueda de la carrera ideal y con el plan de estudios que más les convenga. En esta ocasión, Ana y Omar recibieron en el estudio a José Carlos Hernández Rocha. Él es coordinador de los programas académicos en comunicación y mercadotecnia de la Universidad del Valle de México. Él nos habló de la licenciatura en Administración de Empresas de Entretenimiento. La Universidad del Valle de México ha querido desarrollar en este plan de estudios la oportunidad de los jóvenes para que se inserten en el mundo profesional a partir del desarrollo de diferentes competencias que los ayuden para participar en el mundo de los espectáculos. México es uno de los primeros lugares en el mundo que tiene espectáculos y que tiene un alto índice de espectáculos y gran porcentaje de estos son hechos por personas con diferentes profesiones. Y entonces justamente la universidad hoy ha pensado en crear espacios académicos para desarrollar en estos jóvenes ese conocimiento y que a partir de ahora se realicen estos programas de manera profesional. José Carlos Hernández nos explicó las habilidades que desarrollarán los estudiantes que accedan a esta licenciatura. La verdad es que el plan de estudios es un plan muy interesante porque justamente se llama Administración de Empresas porque parte con las bases del área de negocios que es una de las áreas más fuertes de la universidad. Con esas bases los estudiantes tienen un desarrollo sólido en este aspecto principal. Después vienen materias en el área profesional donde los estudiantes van a desarrollar aspectos muy específicos de gestión de la música, por ejemplo, relaciones públicas, patrocinios. La licenciatura es muy interesante en este sentido porque justamente lo que maneja es una línea muy desarrollada hacia los medios de comunicación y para que los jóvenes a partir de esta profesión se vinculen hacia este ámbito. Por último, nos contó un poco sobre el plan de estudios y las materias que conforman la carrera y el perfil de los jóvenes interesados. Escuche usted. Yo creo que justamente este enfoque y este crecimiento del ámbito de los espectáculos en el país y en el mundo de manera general porque en realidad, como les decía hace un momento, tal vez en este momento los jóvenes o las personas que realizan este tipo de acciones no están tan preparadas. Tal vez se han formado haciéndolo, ya ejerciendo la profesión, pero ahora manejándolo desde la parte académica nos permite formarlos en todas estas áreas para llevarlos a ese momento. Hay materias de mercadotecnia, hay un gran enfoque también en el área de comunicación porque justamente de esos pequeños detalles es de donde se obtienen los conocimientos. Justo hay una de las materias que es gestión de comunicación en caso de crisis, justamente porque en muchos casos los espectáculos hay que intervenir de manera puntual. Y todos los días en Interfaz presentamos nuestra colaboración con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Cápsulas donde conocemos la vida normalista de estudiantes y profesores. Hoy escuchamos el punto de vista del maestro José Cuauhtémoc Morales Campos, ex maestro normalista. El maestro como tal, como clase específica, como profesional, surge a final del siglo XIX y forma parte de un grupo muy elitista. Posteriormente, sobre todo como producto de la revolución, el maestro adquiere otras características. Y a partir del plan 45, el plan de estudios desde ese momento hasta 1975, el perfil de egreso decía que el egresado tenía que ser un sujeto de cambio. No sabemos qué iba a cambiar o qué factor de la sociedad o cómo lo iba a cambiar, pero era un agente, un agente de cambio en la sociedad. El profesional de hoy, el egresado de hoy, es, perdón y reitero, es un profesional de la educación. Debe tener competencias, entre comillas, para poder desarrollar su trabajo diario. No tiene las características que tenía el maestro antes, porque el maestro antes lo debía saber todo. Yo pertenezco a una generación y a un plan de estudios, precisamente al 45, donde uno tenía un saber enciclopédico, uno tenía que saber de todo. Por ejemplo, en mi caso, yo llevé mineralogía, cosmografía, historia del arte. En la actualidad, todas esas materias no significan nada para los alumnos. Ahora lo que tienen a su alcance, pues son las TICs, es la tecnología. Entonces, esa es una primera gran diferencia. Esta es una muy buena noticia. Cada vez más mujeres deciden incursionar en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son conocidas como mujeres STEM, un modelo que se está convirtiendo en un verdadero semillero de talento. Omar Vera nos presentó este reportaje en Interfaz. Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la tercera generación del programa Mujeres STEM Futuras Líderes, un programa de mentoría en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para jóvenes estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas, coordinado por la Fundación Estados Unidos México. El objetivo del programa de 10 meses es expandir los horizontes de las participantes, empoderándolas y acercándolas al mundo de la ciencia, para encaminarlas a que estudien una carrera universitaria relacionada con alguna de estas áreas. En los últimos 10 años, la matrícula de jóvenes titulados de alguna ingeniería ha incrementado en el país por 640 mil, pero de esos 640 mil jóvenes que se matriculan en ingeniería, solo el 20% o dos de cada 10 estudiantes son mujeres. A la fecha se han incorporado al programa 650 mujeres de distintos estados del país. Los componentes con los que trabaja Mujeres STEM son cinco. El primero, muy importante, como lo he dicho ya dos veces, las mentoras maravillosas que de forma personal dedican tiempo a las estudiantes para apoyarlas en este proceso de selección de carrera. Segundo elemento son clases y seminarios, en donde les damos a las chicas la oportunidad de que conozcan a mujeres que se vuelven inspiración y ejemplo para ellas. Tercero, van a visitar museos, van a visitar empresas. Y por último, quienes cumplen muy bien con todas las actividades del programa, pues tienen la oportunidad de ir a un campamento de verano en el extranjero. A la ceremonia asistió el subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instancia en el gobierno federal que participa en el proyecto a través de los centros Punto México Conectado, con el que se da patrocinio a las jóvenes, promoción y creación de alianzas con empresas interesadas en el impulso en la formación de carreras STEM. La Secretaría de Comunicaciones, nuestros colegas en los estados de las Secretarías de Educación, la Fundación México-Estados Unidos, estamos muy preocupados y estamos muy ocupados en invertir en ustedes, porque ustedes de aquí al 2030 van a seguir apareciendo, desapareciendo, y apareciendo nuevos trabajos que hoy no sabemos cómo van a ser. Pero lo que sí sabemos ahorita es que esos trabajos, por el ritmo vertiginoso de la tecnología, necesitan científicos, técnicos, ingenieros y matemáticos. Las mentoras profesionistas exitosas en carreras STEM inspiran y acompañan a las jóvenes en su camino a convertirse en las futuras líderes de México. Qué bueno que existen estos programas porque nos dan la oportunidad de ayudar a las chicas que, como en mi caso, a veces no sabemos, y dudamos un poco en si lo que estamos decidiendo es la mejor oportunidad o la mejor opción. Es cierto que el futuro del país está en sus manos, pero yo me atrevería a decir que también está en las nuestras. No hay que dejarles como toda la responsabilidad, están muy pequeñas, hay que seguirlas apoyando. Para finalizar el curso, las jóvenes estudiantes asistieron a un campamento de verano en Nueva York. Donde pudieron establecer contacto con empresas y figuras internacionales del mundo STEM. Este tipo de programas nos alienta demasiado, nos hace sentirnos orgullosas, nos hace saber que somos mujeres empoderadas. Muchas felicidades, mujeres en STEM, futuras líderes. Son el orgullo de México. Y hoy en Interfaz, en nuestra alianza con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos acompañó en el estudio Berenice Sánchez, reportera del CONACYT y quien nos compartió su investigación sobre cáncer infantil. Escuche usted con mucha atención. ¿Por qué la interminable guerra? Bueno, pues al año en México se detectan más de 5 mil casos de cáncer infantil. De esta cantidad, solo el 50% logra vencerlo. Y esto es una cifra bastante baja si lo comparamos con cifras de Estados Unidos o de Europa, donde el 90, más del 90% de los niños que son detectados con cáncer logran vencer esta enfermedad. Y bueno, esto se debe a dos casos. Uno es el diagnóstico. El 60% de los diagnósticos que se hacen en México se hacen de manera tardía. Y bueno, esto genera que los tratamientos sean mucho más agresivos. Y al ser tratamientos más agresivos, las secuelas que dejan son demasiadas. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en la etapa infantil? Bueno, el que tiene mayor porcentaje es la leucemia. La leucemia es el número uno aquí en México. Y de ahí, bueno, ya otros tantos. También pudimos conocer los tratamientos de última tecnología que se usan en Europa y Estados Unidos. Terapias basadas en protones. Ustedes saben, esta sección de la agencia informativa CONACYT busca tratar un problema social, en este caso el cáncer infantil. Y entonces nos fuimos a investigar qué se está haciendo. Y ahí encontramos un tratamiento muy peculiar, que es la terapia con protones, que desafortunadamente aquí en México no se hace y que se debería de implementar, porque, como les comentaba, las secuelas que deja el cáncer infantil son terribles. Esta terapia fue desarrollada en el gran colisionador de hadrones, que se encuentra en la frontera de Ginebra. Bueno, en este experimento, como ustedes saben, tiene como objetivo buscar el origen del universo, estudiarlo. Pero de ahí han salido una serie de tecnologías que se usan en la vida cotidiana, como, digamos, tecnologías como el propio Internet. Y una de estas tecnologías derivadas de este experimento es la terapia con protones. Y esta diferencia de otras radioterapias o de las quimioterapias, es que solamente ataca al tumor. O sea, esto lo pueden hacer a través de computadora. Y la precisión que tienen es increíble. O sea, solamente ataca la parte del cáncer. Y eso evita a que generen otras secuelas, porque las principales secuelas con las que se quedan los niños, bueno, tienen que ver con problemas del corazón, hígado, riñones, pulmones. Entonces, esta terapia, que ya está aprobada en Europa y en Estados Unidos, logra reducir como hasta el 90% las secuelas. Berenice Sánchez también nos explicó por qué la mayoría de las veces el cáncer infantil es detectado en una etapa avanzada y cómo es tratado en nuestro país. Esta terapia funciona bien. Todavía hay poca literatura científica que lo reporte así, pero en Europa hay más de 70 centros que ofrecen esta terapia. Y en Estados Unidos me parece que son alrededor de 20. Yo platiqué con los médicos y ellos me decían que también uno de los grandes retos son los médicos de primer contacto, los médicos generales, que se llegan a confundir con los síntomas que presentan los niños, porque son fiebres sin tener una infección, son dolores de cabeza, dolor de cuerpo, que se pueden confundir fácilmente con otro tipo de enfermedades. Entonces por eso es que el 60% de los diagnósticos que se hacen aquí en el país ya se hacen en etapas muy avanzadas. En México todavía hay bombas de cobalto 60 que esto se utiliza para hacer radioterapias. Estas bombas están prohibidas en casi todos los países. Aquí en México todavía tenemos 30 y todavía se utilizan. Y bueno, lo grave de esto es que sí cura, pero deja más secuelas que lo que realmente está curando. Mi compañera Mildred Martínez nos presentó las actividades culturales que el Instituto Clavijero tiene preparadas para este verano 2018. Ponga mucha atención, seguro encontrará una que le agrade. Este año el Centro Cultural Clavijero en Morelia, Michoacán, ofrece una amplia variedad de talleres, cursos, conferencias y exposiciones, pues además de celebrar 10 años como recinto cultural, contará con distintas actividades en el verano. Tenemos varias exposiciones importantes. Tenemos dos exposiciones del Museo Franz Mayer. Una es la colección de las mismas máscaras de la doctora Ruth Lechuga. Es una exposición muy interesante por todo el trabajo antropológico que realizó la doctora. Y también contamos con una exposición bien interesante sobre la memoria de papel. También pertenece al Museo Franz Mayer. Estas dos exposiciones las hicimos en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Morelia. Y tiene grabados del siglo XVI de Rembrandt, Durero, Van Dyck, sobre todo grabados de artistas europeos, flamencos. Sandra Aguilera comentó que además de las exposiciones mencionadas, en la sala principal del recinto se alberga la exposición del Obispado de Michoacán, que permite a través de visitas guiadas gratuitas todos los martes y jueves, conocer un poco más de la historia de este estado. Tenemos un programa que nombramos Pandilla Clavijero, en el que tenemos actividades dentro de cada una de las exposiciones, todos los sábados, de 11 a 1 el día. Además, tendrán un taller de fotografía para niños impartido por Florence Leire, fotógrafa francesa que registró y plasmó todas las celebraciones purépechas a través de su lente. También ofrecerán un taller de creación literaria en lengua purépecha, auspiciado por el Departamento de Literatura de Limba e impartido por especialistas en el tema. Es la primera vez que tenemos estos talleres en Michoacán, en colaboración con el INBA. Han tenido muy buena aceptación, son gratuitos y están enfocados a públicos especializados. Nos tienen que mandar su currículum, una carta de intención y así seleccionamos las personas que participan en los talleres. La directora considera necesario que tanto niños como jóvenes estén pendientes de las actividades culturales que ofrecen este tipo de espacios, pues es indispensable para su crecimiento intelectual y el desarrollo de su pensamiento crítico. En este periodo de verano, esperan contar con la participación de alrededor de 30 mil personas. El chocolate encierra varios mitos, tradiciones y costumbres. Por ejemplo, en la época prehispánica, el cacao, materia prima del chocolate, se utilizaba como moneda. Si a usted le interesa este tema, seguro le será muy atractivo el Museo del Chocolate. Sí, así como usted lo escuchó, el Museo del Chocolate. Y vamos a conocerlo en este reportaje que preparó Fernanda Flores para Interfaz. La Colonia Juárez es un barrio histórico situado en la delegación Cuauhtémoc. Actualmente se ha vuelto una de las zonas artísticas y culturales más importantes de la Ciudad de México, gracias a su amplio y variado patrimonio histórico. Uno de estos espacios culturales es el Museo del Chocolate, una casona de dos pisos ubicada en la calle Milán 45, esquina con la calle Roma. Desde 2012, tiene como objetivo enaltecer y enseñar las tradiciones chocolateras de México, destacando la importancia del cacao para las culturas aztecas y mayas hasta nuestros días. Mucho, como también es conocido, cuenta con nueve salas donde se explica el proceso del chocolate, los países productores y consumidores de México, además de los usos y beneficios sociales, económicos y de salud que este aporta. El museo cuenta con un enfoque didáctico, una chocolatería y la Academia del Chocolate, espacio donde se imparten cursos, talleres, catas y pláticas que permitan que la historia del cacao se vaya entrelazando para crear en el público una experiencia multidisciplinaria que invita a entender la cultura y romper los mitos en torno a este manjar. La educación también es deporte y el deporte también es educación. Mi compañero Jorge Rubio tuvo la oportunidad de conversar con un icono del fútbol, el argentino Jorge Valdano. Veamos la entrevista exclusiva para la Agencia Informativa de Educación de México con este campeón del mundo en 1986 en nuestro país. Nacido en las parejas, Argentina, Jorge Valdano se ha convertido en una de las principales voces del fútbol de su país y de España, lugar de donde es nacionalizado. Autor de libros como El Juego Infinito, Los Once Poderes del Líder, El Miedo Escénico, Cuaderno de Valdano, Apuntes del Balón, entre otros, Valdano ha plasmado sus ideas para llegar a los amantes del deporte más popular del mundo, el fútbol. Para mí el fútbol, sin la palabra, es poca cosa. Y siempre he necesitado poner un mensaje detrás del juego. Lo he hecho de mil maneras distintas. A través de los libros, por supuesto, pero a través también de las conferencias, siendo entrenador, siendo director deportivo, siempre hay que estructurar un discurso. Y cuando no tengo una víctima delante, me pongo a escribir como una manera de soltar todo aquello que el fútbol va proponiendo. Este es un medio muy cambiante, viejo, pero evolutivo. Y para entenderlo mejor, tengo hasta la necesidad de escribir. El fútbol es uno de los deportes que más inspira a la juventud alrededor del planeta, a través de sus valores. El gran factor educacional está en el interés que provoca el fútbol. Es un territorio eminentemente emocional, placentero, en donde el niño se acerca para divertirse. Lógicamente, cuando uno hace algo por placer, agranda su recinto mental. Está muy predispuesto a cualquier cosa. Y ahí es cuando se hace muy importante que un formador sea capaz de aprovechar esa predisposición para meter valores, ideas, edificantes. Pero ahí está la importancia tremenda, no ya de un entrenador, sino de un formador, porque estamos hablando de gente muy joven. Y atención a todos los niños y jóvenes en casa. El campeón mundial con Argentina en México 1986 y cuatro veces monarca con el Real Madrid les tiene un mensaje a todos los que quieren jugar al fútbol. Que vayan al fútbol a divertirse y si esa es su gran pasión, que vayan tras ellas hasta el final. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. Todos los días le estaremos presentando este resumen de nuestro programa matutino. Y no se pierda mañana la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10.30 en Interfaz. A las 9 de la noche sintonice EduBite con mi compañero Enrique Lascano, que le traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierre el día, por supuesto, con este resumen. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Rodolfo Hernández y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, gracias por su atención. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!